Hola a todos demonios y demonias, aquí estamos otra vez en otro episodio de Black and White 2 Y bueno, recordáis que en el otro episodio nos atacaron los japoneses El japonés ofensivo con sus tropas, que madre mía Conseguí defender la ciudad, pero me destruyeron todo Que me acuerdo Madre mía Lo que necesito ahora es una armería de arqueros, necesito una armería de arqueros A ver, para librarme de los que intenten invadirme a partir de ahora ¿Veis? Ahora por ejemplo, sí que quiero una armería de arqueros aquí Porque para las murallas me van a valer Así que voy a coger la madera y el mineral necesario para hacerlo Y necesito dos mil de madera Así Aparte de eso voy a hacer unos cuantos procreadores La madera y el mineral necesario para hacer una armería de arqueros Este es un hombre. Este es una mujer. DISTÍPULO PROCREADOR. Este es un hombre. DISTÍPULO PROCREADOR. Este sigue siendo un hombre. Este es una mujer. DISTÍPULO PROCREADOR. Su nombre. Este es un hombre. Este es un hombre también. DISTÍPULO PROCREADOR. Ya está ahí unos cuantos ahí. discípulo procreador hay que procrear es evidente que hay que procrear discípulo procreador discípulo procreador vale, ya está a ver, no sé cuántos discípulos procreadores llevo 7 voy a crear más procreadores cojo a este hombre y le pongo aquí con una mujer discípulo procreador bien, eso quiero oír yo, nacimiento eso es música para mis oídos discípulo procreador eh, ya está creo que con esto vale ahora voy a intentar hacer el reto de bueno, más retos a ver este de los 7 samuráis la leyenda de los 7 samuráis se dice que 7 valientes samuráis fueron convertidos en estatuas por una entidad malvada es muy simple lo que tengo que hacer es encontrar a los samuráis y reunirlos y ponerlos aquí de nuevo ahí hay uno los clico y se ponen mmm, es una estatua interesante parece un poco bueno, solitaria basta con ponerlo en un pedestal pero yo, pero... aún quiero encontrar los restantes ¿y esto de arqueología? eh, ¿qué es eso? ¡aquí está! mira, hay un manuscrito antiguo lo traduciré dice al pie del árbol solitario mmm, ¿qué significará? al pie del árbol solitario yo tampoco sé mucho lo que significa voy a ver otros retos mientras tanto este del pueblo enfermo es hora de hacernos valer guerreros no me gusta demasiado este día lucharéis por el honor y por nuestras vidas atacad este pueblo está desahuciado por la enfermedad debe haber algo que podamos hacer limpia la inmundicia con tu mano y la gente podrá emigrar a tu pueblo si los impresionas lo suficiente eso está muy bien pero ya me dirás tú cómo lo hago me está mal madre mía me da mucha pena de verdad pero hay cosas que puedo hacer y cosas que no al pie del árbol solitario esto debe de estar cerca lo que ahora no recuerdo es dónde también podría intentar conseguir a los siete samuráis pero a saber dónde están el pueblo enfermo el pueblo enfermo el pueblo enfermo el pueblo de arqueología y los siete samuráis bueno ya esos ya en otro episodio ya si eso los buscamos a los a los samuráis digo ¿qué tal qué no sabes? ¿qué tal qué no sabes? atención médica y el japonés ese se equivocan no voy a decirlo a los palagas de lo contrario solo voy a frenar solo voy a frenar su avance nada más digo nada más a ver a ver que vaya el último es este venga un poco más de vidilla bueno ya están ¡Pues! 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 ¡Ahí yo! ¡Pues! Desean una maravilla, pero es que aún no la podemos construir. Nuestra poderosa criatura conducirá a nuestros guerreros a la batalla. Los griegos pronto lamentarán haber venido. ¡Nos están disparando! Son espadachines, no pueden hacer nada. Y fijaos la gorra azul como sube. Los caballeros son muy fuertes, así que supongo que subirán de nivel. Se los han cargado todos. ¡Anda, mirad! Un pueblo está inmigrando. Un pueblo bien a mí. Y con bastante comida. Bien, pues no vamos tan mal. Aunque eso de arqueología me gustaría hacerlo, ya que debo de encontrar algo en el árbol solitario. Aquí está. Mira, aquí hay un árbol solitario. Aquí hay un árbol solitario. Aquí hay un árbol solitario. ¡Ajá! ¡Lo hemos encontrado! ¡Acercaos lo traduciré! Dice... Cuando el sol duerme, la roca solitaria porta la llave. ¡Vaya acertijo! ¡Puede! ¡Puede! ¡No hay encuentros! Cuando el sol duerme en la roca solitaria. Esta debe de ser la roca solitaria. Me entregaré el control yo, pero bueno. Ah, nada. A ver, eh, con el sol duerme Pues, hay que dormir La ropa solitaria ¡Ajá! ¡Claro! Tiene que ser esta Esta es la roca solitaria Unos emigrantes aguardan en nuestras fronteras a que los aceptes Ahora voy, pero no te puedes mover así invisible, por favor Eh, pues me parece que no es esa la roca solitaria Un nacimiento... ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está, vale ¡Bien! ¡Nos estamos acercando al objetivo! Vamos a ver qué dice Encuentra el kit entre antiguos cometidos Mmm... ¡Un enigma difícil! ¡Ah, eso no es tanto! ¡Sí, no es un cuadro! ¡Ah! 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 ...¡Ah! ¡Ah! Podéis entrar cuando queráis ¡Ah! ¿No? 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 ¿ No? Bueno, era para que se lo escopiera, pero bueno. Voy a intentar un poco más para hacerlo de arqueología, pero a ver si entraré. Discípulo procreador. Discípulo procreador. Hay un porte japonés para el pueblo. No hacen daño. Me encuentro aquí dentro de antiguos cometidos. Me encuentro aquí dentro de antiguos cometidos. No sé cuáles son. Pues ahora mismo no sé cuáles son. Y de los siete samuráis... La pena es que sólo llevo uno. Bueno, pues voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Ya... En el siguiente episodio ya continuaremos. Hoy ha sido un episodio tranquilo, la verdad. He podido hacer proyectos y todo eso. Y ya buscaremos... Más cosas. El rojo es mi color favorito. Nunca lo habría adivinado. Hablando de los siete samuráis. Venga. Así sí que puedo dejar el episodio. Que la estatua azul... No se quede... Ahí sola. Ahora sí, venga. Demonios y demonios, venga. Adiós. Un momento. ¿Me vienen a invadir los japoneses? Esperad. ¡Me van a caer! No podéis hacer nada... Y los vuelvo a matar. Ya está, es que tengo una defensa perfecta. Bueno, ahora sí, demonios y demonias, venga, adiós, 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 adiós.